Para esta operación recordar siempre que debajo de cualquier número siempre podemos colocar un 1. Listo, ahora multiplicamos en diagonal. Siempre está diagonal primero, 2 por 2, 4, baja el menos, ahora 1 por 7, 7. Ahora los que están abajo, 1 por 2, 2. Acá como no se ve es un más, ¿verdad? Y arriba vemos signos diferentes, como son signos diferentes se restan. La resta de 7 y 4 es 3 y se coloca signo del mayor, o sea del 7 y su signo siempre para este lado, o sea es el menos. Abajo queda el número 2 y listo, ahí termina.